¡Santo, Rey! ¡Ré! ¡Ré! ¡Espíritu Santo! ¡Ré! 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 ¡Niebra en seguridad! ¡Ré! 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 ¡Ré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Padre, gracias Señor, por ahora, oh si Señor, ey Lord, ey Lord, ey Lord, ey Lord, ey Lord, Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper Oh, sí, Señor Gracias, Señor Padre, estamos rompiendo toda cadena Padre, glútenla, Señor Gracias, Padre Porque estás haciendo, Señor Oh, Padre, esta mañana, Señor Oh, sí, Señor Aumenta nuestra fe, Padre Porque da nuestra palabra, nuestra palabra, tuya, Señor Aumenta, Padre Cambia nuestro pensado Preparamos nuestros corazones Vamos a prepararnos nuestros corazones Para recibir Gloria, Gloria, Gloria A recibir, Señor Que tú tienes, ese pan de cada día Oh, sí, Señor Gracias, Padre Recibimos, Padre Te lavamos Oh, sí, Señor Ya te lavamos, ya te adoramos, Señor Aleluya Aleluya Recibimos, Padre, tu palabra, Señor Gracias, Señor Saco roto, Señor Que no caiga, Señor Gloria a tu nombre Esa palabra fresca Caiga en nuestra mente Gracias, Señor Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Oh, shalabacan Delelelelelelelele Amén. Gracias, Señor. Estamos cantando ese canto Cadena Romper y yo me estoy acordando de que lo que Dios está haciendo, mi familia, mi abuelo, mi tío, mi tía tenía COVID-19 and they beat it this week. ¿Y lo que estamos cantando y profetizando es lo que está pasando alrededor? Cuando estamos cantando, no solo estamos cantando, estamos profetizando. Nuestra familia, estamos profetizando nuestra ciudad. No solo cantando, no solo cantando, estamos profetizando. Porque cuando uno cantaba antes allá afuera de muerte y de mujeres y de balaseras, eso es lo que le pasaba a uno, ¿verdad? Pero ahora estamos en Cristo y todo lo que profetizamos se cumple, amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Sí. En su nombre. Gloria. De sus familias. Gloria. Y ese diablo con la de chica. Gloria. Who lives, my brothers, into his name? Glory. Anyone in your family? Victory. In that devil with a small bee? Vive. Así es, así es. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Bienvenidos a este lindo día. God bless everybody. Welcome to the Bilingual Service, Servicio Bilingue esta mañana. Gloria a Dios. Ahorita vamos a tener los anuncios. We're going to have some announcements. If everybody would just please pay attention. In Jesus' name. Amen. Don't get distracted. Don't get distracted. Pay attention. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Thank you, Jesus. Welcome home. Bienvenidos a casa. Aleluya. Madre de ese, Jesús es amor. Aleluya. Sigan orando. Sigan clamando. Sigan garreando. Porque el Señor está en las puertas. Amen. Jesus is coming. Amen. So don't get distracted, that the Apostles say. Okay? No se distraigan. Aleluya. Gloria a Dios. Our worship opens the heavens. Okay? Every time we sing to the Lord. Cada vez que nosotros alabamos y glorificamos al Señor. El Señor abre las puertas de los cielos. Amen. Amen. So keep praising Him. Amen. This is my first time I'm announcing in English and Spanish. So, gracias, Señor Jesús. Aleluya. Nuestros servicios son los días domingo a las diez y media de la mañana. Vamos a tener solamente un servicio bilingüe. Okay? There will be only one service, bilingual service, on Sunday. Okay? For the meantime. Until you be advised. Okay? And then, Mondays, we have a prayer. Los lunes tenemos oración a las siete y media de la noche. Los días miércoles, estamos aquí en servicio regular. On Wednesday, we have regular service at 7.30 p.m. And... Seven. Oh, seven. Excuse me. Seven. A las siete de la noche. Y los viernes a las siete y media de la noche. Okay? Venga a gozarse con nosotros. A orar. A interceder. En estos tiempos difíciles. These are very difficult times, so you have to come and pray and seek God. Okay? Amen. Aleluya. Hay otros anuncios aquí. Nuestra hermana Abby, corta pelo. Abby, she have a mobile service. Amen. Haircuts. She's an expert, so if you need a haircut, there she is. Amen. Wait. She's an expert, so if you need an embryo for your... Tites are... Offerings. And offerings. That will be an usher passing by if you need one envelope. Okay? Amen. Aleluya. Este es el libro que la pastora estaba diciendo el viernes. Trate de conseguirlo. Es la autoridad del creyente. The believer authority in Christ. Amen. Or Kenneth Hagin. Si necesitan sobres, puede levantar su mano para que alguien se acerque a usted y pueda darle un sobre. Amen. Aleluya. Sígase gozando en el Señor. Aleluya. Esto vive. Amen. Levanta su ánimo. Gloria. Gloria. Porque lo que está pasando en el mundo no nos afecta a nosotros como cristianos. Amen. It won't affect us as Christians. Aleluya. So, please, keep praising the Lord. Amen. Amen. Este es el día que Él nos hizo. Relocídense en Él. Yes. Amen. Aleluya. So, I pass the pastor. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Praise God. Aleluya. Gloria, gloria. Gracias, Señor. Amen. Yeah. Gloria a Dios. Muy bien. Cuando estén listos, creo que van a venir acá. This is where you come and do the tithe and offering. Cuando estén listos, ven acá a dar su diezmo, su ofrenda, como siempre lo han aprendido a hacer. Amen. The same way. Anybody need more envelopes? Envelopes. Álse la mano si necesita sobres. Vamos a dar este y solo lo pones ahí diezmo. Oh, no había atrás el... No. Oh. De acuerdo. Oh, wow. Ok. Pónganos más ahí a su nombre. Ahí lo ponemos en el record. Ahí en el... Con tal de que tenga el sobre con su nombre y la cantidad, si es cheque, cash, algo así. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anybody else? Raise your hand. Y dele al Señor lo que tiene que darle al Señor. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. That's it. Gloria a Dios. Amen. Gracias, Señor. Gloria a Dios. También recordemos que tenemos otra manera de dar a la iglesia. También por el PO Box 90961 Industry, California, 91715. Algunos mandan a 10 ofrendas y los cheques, stimulus checks del presidente de los Estados Unidos. Los 10 o de todo eso la gente manda al PO Box. Y también lo dan en el Bank of America, Zelle. Lo mandan por Zelle a pastordefe.gmail.com. Pastordefe.gmail.com es el email para dar por Zelle. Y también tenemos Cash App. Que usted puede darlo por el Cash App en su teléfono. Y lo da a señal de dólar, Iglesia Jesús es Amor. Esa es la entrada para dar. Señal de dólar, Iglesia Jesús es Amor. Amén. Es la manera de darlo. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay otros que lo depositan en el Banco de América. Many people just go to the Bank of America and counter deposit. They just counter deposit. And sometimes they save the receipt and they give us the envelope with the receipt they put in the bank for the records. Para que todo en el archivo se pueda marcar quien dijo que. So everybody can be recorded. Para que al fin del año se le dé una cuenta a usted. At the end of the year you get an account, a paper that says you gave $24,600 to the church this year. O vieron $15,824 con $30 centavos. You know. $18,478 con $20 centavos. You know, anything like that, it will show that you gave that year to Iglesia Jesús es Amor. Amén. Because sometimes we spend so much money on things. Gastamos tanto dinero en tantas cosas. You know how it is. You stop at the 99 cent store for one thing and you come out with $50 worth. Tú vas al 99 a comprar una cosa y sales con $50 worth. You know. That's the way we are. You know. Ok. Y para el perrito, y para el conejo, and milk. Oh, mi esposa. My wife needs that. Oh, my daughter needs that. She likes that candy. You know. Y comienzas a... And you come out with $50. You just wanted to spend $5, $6. So los $5, $6 quería gastar y sales con $50. So, es tan fácil dar el dinero cuando queremos lo que nos gusta. When we like something, we don't care about spending. Pero cuando estamos depositando en el reino de Dios, debemos de... Oh, oh, oh. When we're depositing in the kingdom of God, we should be rejoicing. Porque estamos depositando en el reino. We're depositing God's bank. El banco de Dios. That when we need it, it's there for us. God remembers. Dios se acuerda. Amén. Hacemos... En memoria de Él. En memory of Him. We deposit. Y Él se acuerda de todo lo que hacemos para Él. He remembers everything that we do for Him. Amén. Él nunca se olvida. He never forgets what we do for Him. Amén. Así que usted siempre va a tener un respaldo. You're always going to have a backup. Si algo falta algo, Dios no se olvida de usted. Pero mal, Señor, yo soy un dador. Lord, I'm a giver. Yo soy un diezmador. Lord, I'm a tither. That's right. You are. Claro que sí. Tú eres. Vete de ahí, devorador. Devour. Get out of here. Satanás, suelta esa familia. You know, el Señor está ahí rescatando. El superhéroe. Amén. He's our superhero. Amén. Ready to defend us. Amén. So you can never out-give God. Nunca puede darle más a Dios de lo que puede dar. A Dios se le da lo que se le da. Él siempre va a bendecir. He's always going to bless. When you out-give God, you can out-give God. Él siempre está listo para bendecir. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, estamos dando gracias a Dios que muchos de los muchachos ya están calmados en las calles. We're thanking the Lord. Mucha oración ha estado atrás de todo eso. There's been a lot of prayer by millions of Christians against all this stuff. Millones de cristianos han estado orando para que venga paz a las ciudades. For peace to come to the cities. Amén. Así que se está calmando ya todo. Es triste a veces como pasan ciertas cosas. Esa es sad to see how things happen in life. But Christians, you've got to always be ready to pray, even when there's nothing going on. Aunque no haya nada pasando, usted siempre tiene que estar en oración. And if you want to know anything about prayer, talk to Pastora Elia. ¿Quieres saber algo en la oración? Hable con la pastora. Amén. Yo vivo con ella. I live with her. Y a veces comienza a las 1 de la mañana y a las 5 ella se va a dormir. Sometimes she, la levanta el Señor a las 1 de la mañana hasta las 5 ella se va a dormir. Y yo estoy ahí. Y ella está ahí de 1 a 5 dándole. 1 to 5. Suelta, suelta. Let's go, let's go. De 1 a 5 de la mañana. But the Lord wakes her up. El Señor la levanta, eh. Porque sabe que ella va a pararse en la brecha. Que siempre oren por ella. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. So, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor que todo se está calmando. Y necesitamos seguir orando para la paz de los jóvenes que andan en las calles. Feast to the young people that are, you know, they got a lot of energy. Mucha energía. Si le das nomás una Biblia en la mano, man, they'll change this whole world. Dale una Biblia a los jóvenes y que se metan en Cristo y cambiarán el mundo. Estos jóvenes tienen energía. So, depende de nosotros ahora, testificar a otros para que vengan a la iglesia. It's up to us to testify to others so they can come to church. You will bring many to church because of your lifestyle. Usted traerá muchos a la iglesia por su estilo de vida. Amén. If you don't change in front of them. Si tú no cambias en frente de ellos. Amén. You can't be here. Praise God. No puede estar aquí diciendo, alabado sea el Señor. Y allá con la familia o los amigos, puras malas palabras. And then with the family or with friends, nothing but cuss words and give me a cigarette, give me a beer. You know, no puede cambiar el mundo así si nosotros no cambiamos. We can't change people if we stay the same. No podemos cambiar a nadie si nos quedamos igual. We must change to bring people to the Lord. Tenemos que cambiar nosotros para traer a otros al Señor. Amén. And that's what I've been working and doing for 42 years. Por 42 años es lo que he tratado siempre de ser, de ser un ejemplo, un testimonio, being example, a testimony. Amén. Este junio 22 ya pues, ya me estoy acercando a los 43 años. I'm coming close to 43 years as a born again Christian. Y cada año en Cristo lo cuento y me doy un gozo que otro año me dio el Señor en él. Another year he gave me in him. 66 tengo, agosto cumplo 67. I'm 66 now. I'll be 67 in August. I just thank the Lord for that. But mine is the born again birthday. El mío es el nacer de nuevo. Ese es el nacimiento que me importa más. Porque eso es lo que está mirando el Señor. That's what God's looking at. Que yo cumpla. That I accomplish what he's doing inside of me. Que yo cumpla lo que él está haciendo dentro de mí. We're not just born to sit in a church for 30 years. No hemos nacido para sentarnos en una iglesia por 30 años sin hacer nada. We've got to do something for God. Uno de estos días debe de estar un amigo o una amiga suyo al lado de usted en la iglesia. Eso es lo que habla alto. Que algo que usted está siguiendo la iglesia donde usted va. Wherever you go, you're being the church. And that person that's watching you is going to come to church with you and sit next to you. Whether it's a family member, sea familia, sea amigo de high school, lo que sea. They're going to come to church because they see your life outside of here. Afuera de aquí te mira. And you are being a testimony. Tú estás siendo un testimonio. That you've been redeemed from the curse of the law. Que tú has sido redimido en la maldición de la ley. Jesus died on the cross. Jesús murió en la cruz. Hallelujah. Para redimirnos de la maldición de la ley. To redeem us from the curse of the law. We have a lot of benefits. Tenemos muchos beneficios. Don't abuse your benefits. No abuse sus beneficios. Y relájese. And you're just so comfortable. Don't be so comfortable as a Christian. No sea tan confortable. Es como cristiano. El cristianismo es de tocar otra vida. Christianity is to touch someone else. Because that's what you and I got to do somehow. Tú y yo tenemos que hacer eso. Tocar otra vida. We must touch another life. Y si se termina el año y no ha habido ninguna persona que ha tocado. Eso no es bueno. If the year is over and you haven't touched one person at least. That's not too good. Evidently you're not shining. No estás brillando. You must shine with your family and friends. They got to. Don't be scared to lose your friends. No tengas miedo perder a tus amigos. God will bring you a whole new load of friends. Dios te dará nuevos amigos que te honran a ti. That they honor you and respect you. Que te honran y te respetan. Sometimes people don't want to. Ah, that's my best friend. Es mi mejor amigo. Pero eso te mantiene a veces afuera de la santidad. Pero sometimes that friend keeps you away from holiness. Y tienes que estar en santidad tú. Porque es lo que va a agradar a Dios. Y es esa santidad que toca vidas. Es that holiness. Porque afuera... Ay... Te llaman religioso nomás. Ellos no saben lo que es la santidad. People don't know what holiness is. They think a religious person... Ah... They think a guy with a long robe. Capaz el clérigo con lo blanco aquí es santidad. Pero una persona así adentro... A person like that can be also... Podrido adentro también una persona que se ve todo religioso afuera. You know? So... Just remember that... What we do in secret... We'll be exposed to the light. Lo que hacemos en la oscuridad... Saldrá la luz. If it's not today... It'll come. Because God will not... Do this for a long time. Dios no va a estar así con tu vida. God will not do this... Enough is enough with your life. Stop it. It smells. Stop it. Está oliendo. Ya para. He will not do that. Eventually he's going to say... You know what? Ya te ha advertido. I warn you. So now let everybody know what you do. Que todos sepan lo que tú haces. You know? Le pasa a ministros... Y a variedad de personas. Even ministers. Hasta ministros. Le pasa. Así que nadie es... Excepto. Excepto. Nadie es excepto. Excepto. Gracias. El joven está aprendiendo. Me voy con la señora allá atrás. Excepto. No excepto. Excepto. Le faltó la M. Él dijo excepto. Y usted dice... Excepto. Except. In English. Except. Gloria a Dios. Pero gracias joven por tratar. Me trató de ir la gloria a Dios. El Señor lo ama. No hay problema. Puede quedarse en la iglesia. Nadie le está diciendo que se vaya. Nobody say leave. You stay. Get the nails. Get the nails. Gloria a Dios. Get the rope. Gloria a Dios. Amén. Estamos listos para la diezmo de ofrenda. Vamos a orar por esto entonces. Ujieres. Vengan a... Ayude ahí a Ujier. Vengan a ayudar a... Con uno de estos. Al otro Ujier. Gracias. Todos Ujieres. Pongámonos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Por el campo misionero. Me llamó esta mañana el Pastor Tambir Latif. De Pakistán. Me dice el Pastor Luis. Estoy muy enfermo. Ya llevo siete días. Entonces. Si me ayudan a orar por él. Yo ya oré por él. Pero. ¿Saben qué le dije? Le dije a él. Le dije a él. Primeramente oré por él. I prayed for Pastor Tambir. Ok. I prayed for him already. Y al mismo tiempo le dije. Si hay algún pecado o algo en tu vida. Confiesa todo pecado en este momento. Ok. Confess all sins. Y. Le dije. Agarra dinero y planta una semilla por tu sanidad. Ok. Agarra una semilla. Anda busca a un pobre. Una persona que necesita un plato de comida. Go find a poor person. Go find a widow. Go find someone that needs a plate of dinner. And go plant it for your healing. Señor aquí va este dinero. Y lo planto en la vida de otro por mi sanidad. Ok. So en el nombre de Jesús. Damos gracias por Pastor Tambir Latif. Sanidad divina. Tócalo Señor en Pakistán. Touch him. Touch his life. Ninguna infección. Virus. Etcétera. None of that junk. Touch him. Loose him. And let him go. Suéltalo y déjalo ir. Pedimos la sanidad divina sobre este hombre de Dios. Total healing over this man of God in Jesus name. Gracias por el pastor en India. En Kenia. Los ministros en Ecuador. El ministro. El nuevo evangelista. Hermano Vega. Nuevo León. Monterrey. México. Que ha venido bajo nuestra cobertura en México. Gracias por todos ellos Señor. En el nombre de Jesús. Bendícelos. En todo lo que tengan que hacer con la palabra de Dios. Everything they have to do with the word of God. Bless them Lord. Gracias por la casa de la gente obediente. A su trabajo. Todo lo que ellos ganan. Gracias por el 10%. A tu reino Señor. Avance el reino por Jesús es amor. Advance the kingdom of God through Jesus' love church here. En el nombre de Jesús. Provee para ellos los dadores. Provide for the givers here in Jesus name. Entonces decimos. Amen. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you Jesus. Gloria a Dios. Gracias. Pues queremos dar el regreso. Bienvenida a la hermana Natalie. Con su baby. Nuevo baby. Gloria a Dios. No la hemos visto sin tiempo. Gusten verla otra vez. Amén. Gloria al Señor. Gracias Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias Señor. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Gracias. Gracias. Gracias por, pues estamos practicando cuando estamos en grupos, hablando algo con la máscara. Cuando estamos hablando, nos ponemos máscara. También tenemos hand sanitizer en diferentes lugares de la iglesia. Atrás, acá en la esquina. Si necesitan los guantes, ahí hay guantes. Como usted se sienta confortable. However, you feel comfortable. There's gloves. There's some masks, if you didn't bring one. And there's sanitizers for your hands. Todo esto para seguir las líneas de guía de California. We're following some guidelines inside the church. Han dado 21 días. They're given 21 days to check, to see how things are after 21 days. Después de 21 días, van a observar cómo está la situación de las iglesias. They're going to see how the church situation is. Si ha pasado todo bien, you know, todo eso. Así que en 21 días, ya comenzó el 31. Comenzó, I believe. Así que son 21 días. Amén. So, damos gracias. Yo me la pongo cuando ando en el carro, o en el mercado, o donde sea, afuera de mi casa. En mi casa no la pongo porque estoy con familia. También le pedimos que si usted tiene su familia, se sienten juntos, así como están. Si no tienen familia, siéntense solo un poquito separados de los otros. Amén. Nadie está diciendo que uno tiene algo, el otro no. La cosa es nomás, son las líneas de guías. It's just the guidelines we're trying to follow. Pero para que todos, pues, podamos todavía predicar el evangelio en las iglesias y no tengamos que estar en la casa y podamos verlos y estar juntos de alguna manera. Amén. So, gracias, Señor, por todo lo que respetamos. Everything we respect. Y seguimos las leyes de César y las leyes del Señor. We follow Caesar's laws and we follow God's laws. Eso es un cristiano balanceado. A well-balanced Christian. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a entrar un momento en el mensaje. Let's go ahead and talk about the message I have here for you today. Gloria al Señor. Bueno, welcome Facebook Live congregation. Damos gracias a la congregación en Facebook en vivo. Welcome. God bless you. This is Apostle Luis Chacón. And you are at Iglesia Jesús. Amor, Jesus is love, church. Amén. Estás en la Iglesia Jesús. Amor, en La Puente, California. And estamos teniendo un servicio bilingüe. We have a bilingual service. And welcome. We pray that you get your Bible. Damos gracias que tú puedes agarrar tu Biblia. And follow us. Síguenos con tu Biblia. Amén. It's always good to have a Bible the way you know I'm not lying to you. Es bueno tener una Biblia para que sepan que el predicador no está mintiendo. No está dando su opinión. He's not lying. He's not giving you his opinion. He's talking about scriptures. Está hablando de las escrituras. Amén. Praise God. Aleluya. Pues quería hablar un momento. We're going to talk a little bit here. Basically about we're blessed with God's benefits. Estamos bendecidos con beneficios de Dios. We're so blessed with God's benefits. Estamos tan bendecidos con los beneficios de Dios que no debemos de arruinar la situación. We shouldn't ruin the whole situation. We shouldn't mess it up. No debes de, como dicen los mexicanos, regarla. No debes de regarla. Porque Dios nos ha dado beneficios. He's given us benefits. You know. And it comes from way back to a covenant. Todo viene hace años por un pacto. Amén. El pacto abrahámico. The Abrahamic covenant. Amén. It started there. Comenzó con eso. Amén. So I wanted to talk a little bit about that. We're so blessed with those benefits. Aleluya. Vamos para, let's see, Genesis 17. Vamos para Genesis 17.4. Genesis 17.4. Genesis. Genesis 17.4. That's a first book. El primer libro de la Biblia. 17.4. I brought a couple of Bibles because this is basic Spanish, basic English. I got two Bibles here. Not the King James. I got the King James here. La Reina Valera, which is most churches use that. Muchos de las iglesias solo usan el King James. Pero traje good news Bible. Biblias básicas. Esta de aquí la tengo por 42 años. This is my first Bible. I have it here for 42 years right here. It's just a simple. La Biblia. Dios habla hoy. God speaks today. 42 years ago. I got it right here. Aquí la tengo. Because it was just Spanish. No tienen vosotros y nada de eso. Tienes tú, yo, él. It just speaks straight Spanish. Y cuando, when I go into the Old Testament, you know, I like to, there's a lot of things that sometimes some of the words, las palabras en el Antiguo Testamento a veces están un poquito, you know, difícil. So I like to go into my easy reading Bible. Me gusta ir a la Biblia que es fácil de leer y a ver cómo está esa historia. How is that story? Para entenderla so I can understand in my easy Bible. So Genesis 17.4. Genesis 17.4. Praise the Lord. Put that over there. So 17.4. 17.4. He aquí, mi pacto es contigo. This is God speaking to Abram. He says 17.4. I make this covenant with you. This is the sign of the covenant. La señal del pacto. Amen. This is, Abram was 90 years old here. Abram tenía 90 años aquí. He was 90. Amen. And the Lord appeared to him. Se apareció el Señor a Abram y le dijo, I am the almighty God. Yo soy el Dios todopoderoso. Cuando tenía 90 años, el Señor se apareció a él. Obedéceme y siempre haz lo correcto. Obey me, Abram, and always do what is right. God is telling somebody. Dios le está diciendo a alguien. Obedéceme. Y siempre haz lo correcto. I will make my covenant with you. Yo haré mi pacto contigo. And give you many descendants. Y te daré muchos descendientes. Abram bowed down with his face. Se agachó con su cara. Abram. Tocando el piso. He touched the floor with his face. And God said, y dijo Dios. I make this covenant with you. Yo hago este pacto contigo. Este negocio. I'm going to do business with you. Voy a hacer negocio contigo. Voy a hacer un contrato contigo. I'm going to make a contract with you. Voy a hacer un acuerdo. We're going to come in agreement, me and you. Voy a hacer un acuerdo. I make this covenant with you. Yo hago este pacto contigo. I promise that you will be the ancestor of many nations. Yo te prometo que serás padre de muchedumbre de gentes, ancestro, de muchas naciones. ¿Cómo puede ser eso? Tiene 90 años, hermanos. How can that be? A man is 90. 90. Amén. Gloria a Dios. So, este fue el método de Dios. This was God's method de establecer un contrato legal. This was how God established a legal contract with men. Como Dios hacía con los hombres. Por un pacto. By a covenant. Amén. Gloria a Dios. So, el poder de este contrato. The power of this contract is power. God is. This contract. Este contrato no es nomás para. Okay. You're going to come and do my pool. You're a pool contractor. Tú eres un contratista de piscinas, de albercas. Okay. Vamos a hacer un contrato. We're going to do a contract. Vamos a hacer un contrato. Yo te voy a pagar tanto. I will pay you so much. Y tú, ¿qué es lo que vas a hacer con la piscina? Me voy a pintar. Blah, blah, blah. Okay. Muy bien. Hagamos el contrato. Es un contrato. Pero este contrato de Dios es totalmente una bendición. This contract. This covenant. Is different than just a man to man contract on earth. Es diferente a un contrato de hombre a hombre en la tierra. Así que vamos a ver qué poder tiene este contrato. Hermanos. Let's look at the power of this contract, my brothers and sisters. Entonces, el poder de este contrato. The power of this contract. God and Abraham. Dios y Abraham. Hizo que Dios hablara con Abraham antes de que él le hiciera cualquier cosa a las ciudades. Amen. Think about it. The power of this contract made God speak with Abraham before he would do anything to the cities. In other words, you represent me. Tú me representas a mí. Y si tú haces lo que yo te digo, if you do what I tell you, I will always go to you before I do anything in the land. Yo iré a ti antes de hacer cualquier cosa en la tierra. Wow. Qué contrato. What a powerful contract. The word of God is the same yesterday, today, and forever. La palabra de Dios es igual ayer, hoy, y para siempre. Hoy, usted puede tener ese contrato con Dios. Today, you can have a contract with God. And he will come and ask you, before he does anything wrong, is that okay with you? I'm going to do this, or are you going to fix it? Well, voy a quemar eso, o arreglalo tú. Si no, yo lo quemaré. Come on. I will burn it. If not, you fix it. If you're not going to fix it, I'll end it. Yo terminaré todo eso. So, it's powerful. God is going to ask us, can I go ahead and do this in the land? ¿Puede hacer yo esto en la tierra? Wow. What a contract. He did it with Abraham. Lo hizo con Abraham. So, this contract caused God to speak with Abraham before he would do anything to any of the cities. Causó que Dios hablara con Abraham, con Abraham, antes de que él hiciera cualquier cosa en las ciudades. Look at Genesis 18. Vamos para Génesis 18. Génesis 18. ¿Quién vive, hermanos? Aleluya. Génesis 18. Wow. Es que la Biblia no es solo un libro, hermanos. The Bible is not just a book. It is God's Word. Es la Palabra de Dios. It is God-inspired words. People wrote God-inspired words. Personas inspiradas por el Espíritu Santo escribieron lo que Dios hablaba. They were inspired. They wrote down what God told them. ¿Dónde dije que vayamos? Gracias por poner atención. 18, 16. 18, 16. 18, 16. 18, 16. This is where Abraham asked God for Sodom. Sodoma. Abraham pide a Dios por Sodoma. You know Sodom and Gomorra. Sodoma and Gomorra. Remember? That story. Esa historia. En el 16. Después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Then the visitors. Because there were some visitors there, visiting. You know. Esos visitantes eran ángeles. They were angels. They were visiting. They were visitando. They went to the city of. They were walking towards the city of Sodom. Iban a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Abraham went with them to say goodbye. Entonces el Señor pensó. The Lord thought. Pensó el Señor. Debo decirle a Abraham lo que voy a hacer. I should tell Abraham what I'm going to do. Ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Since he's going to be the father of a great, strong, great nation. I should tell him what I'm going to do. Dice aquí. Y le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. I have promised to bless through him all nations of the world. Es lo que yo he prometido. Cuando Dios hace promesa, la promesa está dada. When God gives a promise, you don't break it. It's done. It's a done deal. You know. 19, 19. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto. I have chosen him. So he can send his sons and descendants to obey my teachings and to do what is right, what is correct. Para que yo cumpla todo lo que le he prometido. So I can go ahead and accomplish what I have promised. Así que el Señor le dijo. La gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama. You know, the people of Sodoma and Gomorra, Abraham, they have a bad testimony. You know, their name, what's going on over there is not good. No es bueno lo que está pasando allá. You know. Y su pecado es tan grave. Their sin in that city is very, very, uh, uh, what's grave? El pecado grave. Um, I wouldn't say that. Let's see, uh, uh, deep. Just deep. Algo profundo. You know, like a deep, it's deep, deeply in sin in Sodoma and Gomorra. El pecado de la gente allá. Está muy profundo. Amén. Y dice, que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. That's why I'm going over there, Abraham, to see if it's really true that they're really evil que el pecado es tan malo, that the sin is so, you know, en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Thank you. Serious sin. Serious sin. Amén. Grave. Serious sin. El pecado serio. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí. 22, verso 22. 18, 22. Dos de los visitantes, two of the visitors, se fueron de allí a Sodoma. They moved down to Sodoma. Pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Pero Abraham stayed before the Lord, talking. Se acercó un poco más a él y le preguntó, He got near the Lord and he asked him, le preguntó, ¿Vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Will you destroy innocent people with the guilty people all at once, al mismo tiempo? Dice, tal vez haya cincuenta personas inocentes en la ciudad. Lord, maybe there's fifty innocent people in that city. And besides that, a pesar de eso, destruirá la ciudad y no la perdonarás por esos cincuenta. Apart from that, would you destroy the city and you won't forgive the city if there's fifty people that are doing well? Innocent people, if there's fifty innocent people. Si hay cincuenta personas inocentes, ¿los salvarás? Will you save those fifty? Y dice aquí, No es posible que hagas eso de matar al inocente. So Abraham's talking to God here. That's the conversation Abraham had with God all the time. That's the, esa es la conversación que tenía Abraham con el Señor. That same conversation we can have, you and I, today. Esa misma conversación como Abraham y Dios, tú y yo podemos tener con él. Ay, I talk to God that way. Si, you can talk to God face to face. Tú puedes hablarle a Dios cara a cara. Wherever you're at, you can talk to God. Tú puedes hablarle a Dios. No, no, solo los pastores. Only the, na, na, na. Tú, nacido de nuevo. You, born again person. You can come into the presence of God. Tú puedes venir a la presencia de Dios y hablar con Dios cara a cara. You can speak to God face to face. Like Abraham did. Gloria a Dios. No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable. It's, it's not possible that you will kill innocent people with guilty people at once, Lord. Como si los dos hubieran cometido los mismos pecados. You're saying, you're judging them like they were, they both sin the same way. It's not fair, Lord. Some sin, some didn't. Algunos pecaron, otros no pecaron. No es justo que mates a todos. It's not fair that you kill everyone. Está hablando con Dios aquí, Abraham. Abraham's talking to God. You know. No hagas eso. Don't do that, Lord. Tú que eres el juez supremo de todo el mundo. You're the supreme judge of all the world. How can you do this? No harás justicia? Shouldn't you do justice? And then the Lord answered. Entonces contestó el Señor. The Lord is still answering today. El Señor todavía está contestando a tus peticiones. Amen. The Lord is wanting to talk back to what you're asking. Lo que tú estás hablando. Lo que tú estás pidiendo. What you're talking about. What you're asking. Who you're pleading for. Por quien estás tú clamando. La situación that you don't understand. Esa situación que no entiendes. Dios quiere darte la respuesta. God wants to give you the answer. But you're not going to do it this way. Okay, Lord. I got two minutes. Tengo dos minutos. Now I gotta go that way. I got two minutes. Come on. Let's go. Apúrate. Dos minutos. Ah, forget it. I gotta go. I got things to do. Tengo mucho que hacer. You're never going to get no answers that way. Así no vienen las respuestas. You're going to have to have some quality time. Tienes que tener un tiempo de calidad. You know. There's a time. You gotta find that time. Hay un tiempo que tú tienes que encontrar. What's good for him may not be good for the other person. El tiempo de aquel no es capaz de un tiempo para la otra. Pero tú tienes que encontrar un tiempo para ti. Este es mi tiempo como el Señor. This is my time with the Lord. Amen. Nobody is bothering me right now. I can have a conversation with God. Nadie me está molestando. Puedo tener conversación con Dios aquí. You gotta find the time. You can't be too busy. And not find the time. No puede estar tan ocupado y no encontrar un tiempo. You have 24 hours a day. Tienes 24 horas a día. You mean to tell me there's not one time in there that you can find for God? It's not that important to you. No es tan importante para ti de encontrar un tiempo con el Señor para sentarte a hablar. So you can talk with Him. Because that's what we're seeing right here. We see that a human being. Vemos que un ser humano está hablando con Dios. A human being is talking to a God. A supreme God. Dios supremo. Juez supremo. Supreme judge. They're having a conversation. Oh, that's just Bible. That's the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13a. Hebreo 13a. La palabra de Dios. Igual ayer, hoy, y para siempre. So I believe that. Yo decido creer eso. I believe it. Yo creo. That I can talk to God today. Who do you think you are? I'm just the son of God. And you? Yo soy un hijo de Dios, y tú? You should say, I'm a son, too. Yo también soy hijo. I'm a daughter. Yo también soy hija. Amén. You can do the same thing that I'm trying to do. Tú puedes hacer lo mismo que yo puedo hacer también. Amén. Que estoy tratando de hacer. Let's continue here, then. This is, we're talking about the covenant God made with Abraham. Estamos viendo el pacto que hizo Dios con Abraham. Amén. And the neat thing about this, lo lindo de esto, hizo el poder de este contrato. Remember this. The power of this contract hizo que Dios hablara con Abraham antes de que él le hiciera cualquier cosa en las ciudades. Eso es lo que hizo esto. So remember this. The power of the covenant that happened between God and Abraham, el poder de este contrato, de pacto Dios con Abraham, hizo, did this. Es que Dios hablara con Abraham antes de que él hiciera cualquier cosa en las ciudades. Amén. Dios quiere hablar contigo antes de que él se envuelva en tumbar, tirar, quemar, quitar de tu vida esto. Él quiere hablar contigo primero. He wants to talk to you first. Amén. Is that what you want? ¿Es lo que tú quieres? Entonces le dice, sí, señor. Es lo que yo quiero. Entonces lo voy a dejar. No, señor. No lo quiero. Quémalo. Ok, lo voy a quemar. Tú le das el ok al señor. Aquí estamos viendo. El método de Dios de establecer un contrato legal con los hombres. This is God's method of establishing a legal contract. El poder de este contrato. The power of this contract that happened years ago. Que pasó hace años. Hizo que Dios hablara con Abraham. Caused God to speak to Abraham antes. Before de que él hiciera cualquier cosa en las ciudades. Before God would do anything to the cities. Él tenía un hombre que le agradaba. He had a man that pleased him. Y podía hablar con ese hombre. Confiaba en ese hombre. Y sabía que ese hombre confiaba en él. He trusted the man. The man trusted in God. Tenía una relación. They had a relationship. Había una gran relación. Es tan bueno. Es que Dios. ¿Cómo dice en Samuel? Primero Samuel dice por el 15. Por ahí Abraham chapter 15. Dice. Él no es hombre que mienta. Ni hijo de hombre que se arrepienta. He's not a man that he should lie. God is not a man that he should lie. He is not the son of man that he should repent. No es hijo de hombre que se arrepienta. Si él ha dicho tal cosa. Así es. No cambia. If he has said a thing. It shall be. It will not change. No cambiará. Entonces la palabra nunca cambia. Nosotros somos los que cambiamos. La palabra nunca cambia. Entonces si yo estoy viendo aquí. Génesis 17.4. Que él hace un pacto con Abraham. El pacto abrahámico. He does a Abrahamic covenant. Será padre de muchedumbre de gentes. You will be a father of many nations. Y es un viejito de noventa años. He's an older man of 90. Le está diciendo. Ahí es donde Dios se enseña que él es el padre de la fe. He's a father of faith. Él es fe. Dios es fe constantemente. Porque él no le importa la edad. He don't care about age. Él le importa el corazón. He looks at the heart. ¿Cómo está tu corazón? Él quiere trabajar contigo. No le importa tu edad. Si habla español, inglés. Viene de este país. El otro país. You come from this country. Él no le importa nada de eso. Si eres alto, patucho, gordo. You know. Patucho es chaparro en Ecuador. Gloria a Dios. Entonces el poder de este contrato. The power of this contract. Hizo que Dios hablara con Abraham. Antes de que él hiciera cualquier cosa en las ciudades. The power of this contract. Made God speak to Abraham. Before he would do anything to the cities. Y aquí estamos viendo entonces. Let's go back to el dieciocho. Gloria al Señor. Y estamos en el. Gloria a Dios. No, no. We're way in advance already. Estamos en el. Veinticinco acabamos de hablar. So we're now. Veintiséis. Entonces el Señor le contestó. The Lord answered him. Por eso le estoy diciendo. Que un hombre puede hablar con Dios. Hoy también. A man can speak to God today. Y tenemos un Dios que regresa y habla al hombre. We have a man and a God having a conversation. Un hombre humano y un ser supremo. A supreme being and a human being. Having a conversation. Puede pasar hoy día también. Y está pasando. It's happening today. That's right. And you can be part of that. No pierdas tus beneficios cristiano. No pierdas tus beneficios cristiano. Pero ustedes saben cuál es la condición. You know what is that condition. Él se lo dijo a Abraham. Gloria a Dios. Que tiene que obedecer y hacer lo que él dice. Amén. La condición es obedece. Haz lo que te digo. Y esto pasará. Obey me. Do what I tell you. And this will happen. Es tan simple. Pero a veces nos perdemos. En este mundo. Nos perdemos. We get lost. In this human world. It's so simple. That's why you must be like a little child. In order to enter the kingdom of God. Por eso tienes que ser como un niño. Para entrar en las cosas del cielo. Porque hay que creer muchas cosas. Que el intelectual diría. No, no. Eso no. Pero un niño dice. Toma. Un dulce. Gratis. Ok. Gracias. Un niño. Es un niño. Entonces tenemos. A kid is a kid. But you must be wise. Acting like a kid too. Tienes que tener sabiduría de Dios. Actuando con. 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 Actitud de niño. You must have wisdom from God. To be. To have an attitude as a child. To be able to. To move and receive. En moverte y recibir lo que Dios hace para ti. With what God does for you. Amen. Ok papi. Ok daddy. Ok. Un niño. Así. Así lo he tomado yo. Por 42 años. For 42 years. That's what I have done. Lo he tomado como un niño. Ok papi. Pide perdón a ese hombre. Pidele perdón. Tú sabes lo que hiciste. Ask for forgiveness. From that man. You know what you did. Tú sabes. Que no vas a avanzar más. Si no pides perdón. You know. You're not going to go anywhere. Until you ask for forgiveness. Ok señor. Voy a pedir perdón. Hermano. Puedo hablar con usted. My brother. Can I talk to you. Se arregla la situación. And you take care of it. And you take care of it. Pero no vas a avanzar. En lo espiritual. Hasta que tengas que hacer lo que tengas que hacer. You will not advance. Tú puedes aprender. Seguir haciendo cosas. Pero si no cumples lo que Dios te está diciendo. If you don't accomplish what God is telling you. You can learn all you want. Tú puedes aprender todo lo que tú quieras. Pero siempre va a haber esa situación que no se ha ido de tu vida. Que tú tienes que arreglar. There's always a situation you gotta take care of. Que lindo es ser libre de todo. It is so beautiful to be free from all. Libre de fornicación, adulterio, drogadicción, alcoholismo, me engaño. Free from fornication, adultery, drugs, alcohol, lies. You know, all kinds of sin. Toda clase de pecado. It's so nice to be free in Jesus. And live with his benefits of the Bible. Y vivir con estos beneficios de la Biblia. Es tan maravillosa la vida cristiana. Christian life is so beautiful. Es tan bella la... Más tiempo en el Señor, más tiempo en el Señor. Y yo sigo diciendo, life is beautiful. La vida es bella. But growing up, I didn't speak that way. Creciendo yo no hablaba, ¿sí? It took me to be in Christ for a while to change my way of speaking. Para que yo cambie la manera que yo hablo hoy, tuve que estar en Cristo. I had to go to church. I had to read the Bible. Viene aquí de la iglesia, lee la Biblia. I had to change friends. Tuve que cambiar amigos. Ya no tengo amigos que dicen, ponle el ojo. Ok, loco. I don't got those friends anymore. Ok? But I'll go around them if God tells me to go witness to them. Pero yo iré a ellos y Dios me dice, anda, místralos. Y tengo amigos así que todavía toman alcohol. Todavía me llaman para que me mezcle con ellos. Y voy para hacer un testimonio. Yo no tomo alcohol, nada. Pero siempre me dicen, te necesitamos, tú traes un balance al grupo. We need you. You bring a balance to the group. Necesitamos lo que tú hablas. You know. They know what I do. Porque he sido igual por todos estos años. No estoy con ellos ahí, tomando y así, hablando de toda tontería. I'm not there drinking and talking nonsense. That's why I always tell people, be the same you're in church out there. Lo mismo que eres en la iglesia. Se igual allá. No cambies. Don't change. Porque aquí no es, aquí es gloria a Dios. Estamos juntos. This is good. We're together. This is wonderful. Pero cuando tú ganas, tú tienes que ganar afuera de la iglesia. When you win, you have to win outside of the church. Ahí es donde vas a ganar. Cuando en tu trabajo, los hombres me dicen, mira esta revista, esta mujer, loco. What do you think? This playboy girl. What do you think, dude? Hey, excuse me. Permiso. I'm married. Estoy casado. And I really don't want to, you know. Tú si quieres mira esa revista. You can look at it if you want to. But I'm married. I love my wife. Yo amo a mi esposa. Pero toma a un hombre de Dios que hable así. It takes a real man of God to speak that way. And now you'll always say, oh, you're so bad. Eres tan malo. A ver, a ver. You know? In the way, married or not. Married or not. Yes, I understand. La pastora tiene un punto. Casado o no, es el hombre. El hombre. No debe ver. Es el hombre. O mujer. Mujer también. Va para ambos. Hombre y mujer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es algo que tenemos que trabajar con Dios. It's something we have to work with God about. Situaciones del pasado que traemos al cristianismo. We have to work with things we picked up growing up in this world. Hemos aprendido mucho en este mundo que todavía anda dentro de nosotros. It's inside of us. Y cuando de vez en cuando saca su cabeza tenemos que, ah, ah, ah. When this hell comes up, you got to talk to it. You got to talk to it. Porque si no, pues la vas a angriar. You know? You know? Prr, prr. Do that kind of stuff. Sigamos aquí. He querido avanzar, pero estoy tan en esto de la bendición. Como Dios busca a alguien. God is looking for people. So he can move through them. Dios busca personas para que él se mueva por ellos. Usted tiene el poder de hablar a su ciudad y causar cosas que pasen en este aire. You have the right to speak to your city and things change in the air. ¿Qué tiene ese derecho? Dios le da ese derecho a usted. God gives you that right. De hablar a las situaciones, a las tormentas de la vida. To speak to the storms of life. De hablar a los relámpagos y la lluvia así. Tú hablar a cosas. You speak to things. Mark 4.39. Mark 4.39. 4.39 dice el reverendo de Marcos. Amén. Hablar. Es poderoso. Y Dios tiene ese pacto con nosotros. God has a covenant with us. Tenemos un pacto con Dios. ¿Cuál es la diferencia de allá en ese tiempo y hoy? What is the difference of that time and today? No hay diferencia. Hoy día tenga usted una relación como el ser humano aquí. Abraham y Dios. You have a relationship like this human being, Abraham and God. You have a relationship. Ay, pastor, pero se puede hoy en día. Pastor, you can do that today. Sí, se puede. Se puede. Thank you, God. Pero te va a costar. It's going to cost you. Te va a costar. It's going to cost you. ¿Qué va a costar, pastor? Va a costar tiempo. It's going to cost you time. Va a costar tiempo. Tiempo con el Señor. Time with the Lord. Va a costar decir no a ciertas cosas para seguir con el Señor. It's going to mean saying no to certain things to continue with God. Porque hay cosas que tiene que seguir con Dios. Amén. No podemos estar dándole dos minutos, cinco minutos a Dios y veintitrés horas y algo en otra cosa. Y a Dios le damos tres a cinco minutos a ti. It has to be more than that. You must spend some time talking to the Lord. Tienes que sentarte y hablar con el Señor. Or walk your floor. O camina tu piso. Para que no te duermas. Because sometimes you fall asleep. So when you fall asleep, start walking. Si tú te duermes rápido, comienza a caminar. Y comienza a hablar. Si no sabes qué decir, reciente levantaste. You don't know what to say. You just got up and you're going. Y todo eso. Y no te acuerdas de escrituras. You're not remembering scripture. Nada. Comienza a hablar en lenguas. Comienza a cantar en lenguas. Comienza a cantar en inglés, en español. Sing in English and Spanish. Sing in tongues. Sing in the understanding. Comienza a cantar en lenguas. Comienza a cantar en el entendimiento. Aleluya. Hay mucho en esta relación de el ser humano y Dios. La relación del ser humano y Dios. The relationship of a human being with God. It happened before and it's happening right now. Pasó antes y está pasando ahora en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien. Muy bien. Sigamos aquí entonces. Aleluya. Gracias, Señor. Si encuentro, dice el Señor en el 26. Si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Si encuentro 50. Si encuentro 50. 50 innocent people in that sin city of Sodoma and Gomorrah, I will spare the city. No haré nada en esa ciudad, dice aquí. Pero Abraham volvió a decirle. Abraham said something. Perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así. Pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Excuse me for talking to you again. I know you're a God and I'm just a simple man. And, you know, so forgive me, you know, that I dare to ask you again. Que me atrevo a preguntarte otra vez. Pero tal vez falten cinco inocentes para completar los cincuenta. Solo por faltar esos cinco vas a destruir toda la ciudad. But maybe there may be just 45. Minus five. Will you still destroy it? El Señor contestó. See that conversation? They're having a conversation. Hay conversación aquí. Si encuentro, si encuentro cuarenta y cinco inocentes, no la destruiré. Ese es Hollywood. Sabemos que ese es Hollywood, ¿ok? If I find forty-five inocentes, then I will not destroy it. I will not destroy it. Tal vez solo cuarenta, insistió Abraham. Por eso cuarenta, no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Y otra vez. Entró Abraham. Te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo. Please don't get a ceremony for insisting, Lord. But maybe there's only thirty. ¿Qué pasa si solo hay treinta? Hasta por esos treinta perdonaré a la ciudad. ¿Ok? So miren lo que está pasando aquí. Depende de lo que, de Abraham, lo que él está hablando. Dios está esperando en Abraham. God is waiting on Abraham. Cuando ya diga Abraham, ok, vámonos, este número, this number, whatever, I'm trusting you, it's me and you. We got a contract, remember? Hey, tú y yo tenemos un contrato. Así que lo que tú digas, yo estoy aquí para respaldarte. ¿Qué está diciendo usted por su ciudad, por su familia, por su futuro? What do you say for your family, your future, your family, your job, tu trabajo? What do you say? ¿Qué está hablando usted? Usted y Dios tienen un pacto. You and God have a covenant. Gloria a Dios. Y dice aquí. Y si solamente veinte inocentes, el Señor respondió, por esos veinte no destruiré la ciudad. Y todavía insistió Abraham. Por favor, mi Señor, no te enojes conmigo. Please, my Lord, don't get upset at me. Pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarle. I'm going to talk one more time and I won't bother you anymore. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente diez? So, how about if you find only ten, Lord? El Señor le dijo, hasta por esos diez no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Y Abraham regresó a su tienda de campaña. Aleluya. Gloria a Dios. Si sabe lo que pasó después, ¿verdad? Él terminó en diez. Él solo anunció diez. ¿Ve? Pero, ¿cuántos salieron de Sodom y Gomorra, la familia? ¿Ve? Eran ocho. No eran diez. ¿Ve? Él dijo diez, no ocho. Y cuando salieron, se quemó la ciudad. ¿Ve? Porque él paró en diez. Todo depende de donde usted pare o siga con el Señor. Everything depends on where you stop or continue with the Lord. ¿Cuál es tu relación con Dios, ser humano? Human being, what is your relationship with God? ¿Quieres más relación? Acércate. Lee más la palabra. Entiende más lo que Dios quiere para tu vida. Understand what God wants more for your life. No lo dejes así nomás. Ustedes saben, muchos de nosotros venimos del otro lado, de persinarse y todo eso. Esa iglesia donde se persinaba uno. Muchos venimos de ese lado. No éramos nada allá tampoco. Hicimos la primera comunión, catechism. We did first communion. We did all that in the other church we come from when we were little. Seguíamos nomás lo que los padres y abuelos nos decían. We would do what parents, what grandparents would do. Pero ya después ya, we were teenagers, estamos adentro de la iglesia. No entendíamos nada. We didn't understand nothing. They even would speak in Latin in those days. En Latin hablaban en esos días. No entendíamos nada. Pero sabíamos que había muchas estatuas adentro. There was a lot of statues inside the church. Y eso asustaba a los jovencitos. Estamos así a veces. Porque parece que donde íbamos, it seemed like wherever we went, the statue's eyes would go like this to us. If we would go that way, the statue, los ojos hacían así. Algo tenía en esos ojos que nos seguían. La estatua se quedaba. Yeah, it's part of demon, part of demonio. Pero estábamos sentados. Y nos reíamos igual y después mirábamos allá y los ojos hacían. Es como que, wow. Era interesante esa estatua. Tenía unos ojos. They had some eyes that would follow us. Y nos daba un miedo, jovencitos entrando a la iglesia. Solo por las estatuas y cómo nos miraban. Just the statue and the way they look at us. It would scare us. Y, of course, we would come out with pinches. Salíamos con, you know, peñizcasos de mamá. Ouch, ouch. Caña, caña. You know? Salíamos todos peñizcados de la iglesia. Porque no entendíamos nada. Era aburrido. We were bored. You know? But praise God that there's a charismatic movement going on in there. Gloria a Dios que hay un movimiento carismático que está pasando ahora dentro de esas iglesias también así. Amén? Que hay gente que está alabando, danzando, leyendo la Biblia. There's people dancing, praising, reading the Bible. Así que para que se encuentren más con el Señor. To get a hold of God more. Amén? Praise God. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vaya para Deuteronomio 28. Let's go to Deuteronomio. Deuteronomio. And what I want to do here is I want somebody that would have an easy reading Bible. Who would want to help me read an easy reading Bible just to follow me in reading in English while I read in Spanish? Anybody want to read in English and stand here and read in English while I read in Spanish? Anybody? Okay, come on. This is an easy reading one. It's a good news. So, we're going to start in Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio 28. Gloria a Dios. Deuteronomio 18. Oh. No, 28. I'm sorry. 28. Gracias. Thank you. And then, is Jonathan there? Okay. One, two. One, two. We're going to go to 28. One. 28. Uno. Deuteronomio. Yeah, and then you speak a little louder, too. She's got enough volume over there. Okay. I think one, two, three. Everybody hear me? Okay. Un poquito más alto ahí. Okay. So, I'm going to read first and you repeat it in English. Okay. First of all, en Deuteronomio 28, del 1 al 14, vamos a leer. We're going to read Deuteronomy 28, 1 through 14. Y dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. All these blessings shall come upon you. And they'll reach you. Te alcanzarán. They'll overtake you. Pero, ¿cuál es la condición? Si, it's easy to say, oh, yes, I'm blessed, I'm blessed. Es fácil decir, soy bendecido. Pero tienes que también decir, dice, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. If you will hear the voice of God, your God, Jehová's voice, your God. So, let's go to Deuteronomy 28. I'm going to start at 1. And it will go down. Esto es para los que obedecen. You hear the word, but then you have to obey it. Santiago 1.22 dice, no solo es oidor, pero hacedor. James 1.22 says, don't just hear it, but do it. Do it. That's where the growth comes. Ahí es donde viene el crecimiento en tu vida. Cuando ya lo haces. Because you can sit in church for 10 years and be. Yeah, nice, yeah, ooh, yeah, I'm going to change. Yeah, voy a cambiar, yeah, yeah. Pero si no lo haces, si viene a doing it, you still have pampers. Todavía tienen los pampers puestos. You know. 28. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. If you obey the Lord your God and faithfully keep all His commandments that I am giving you, today He will make you greater than any other nation on the earth. Número dos. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Obey the Lord your God and all these blessings will be yours. Tres. Serán bendito en la ciudad y en el campo. The Lord will bless your towns and your fields. Serán benditos tus hijos y tus cosechas y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. And then the Lord will bless you with many children, with abundant crops, and with many cattle and sheep. Serán benditos tus cestas y el lugar donde amasas la harina. Cuatro. Cuatro. The Lord will bless your grain crops. Cuatro. The Lord will bless your grain crops and the food you prepare from them. Seis. Y tú serás bendito en todo lo que hagas. The Lord will bless you in everything that you do. Amen. Buena suerte. Espero que te vaya bien en el trabajo hoy día. Good luck, I hope everything goes well for you and your job Yo soy bendito en todo lo que hago, mi amor No necesito buena suerte I don't need good luck Soy bendecido en todo lo que hago I'm blessed in everything I do ¿Por qué dices eso? Why do you say that? Porque el Señor ya me dice aquí en el 28 6 Que yo seré bendito en todo lo que hago The Lord will bless you in everything that you do Amen The Lord will bless everything you do El Señor pondrá tus manos a tus enemigos Cuando te ataquen Avanzarán contra ti en formación ordenada Pero huirán de ti en completo desorden The Lord will defeat your enemies when they attack you They will attack from one direction But they will flee from you in all directions Confundidos, confound Ay, esto está pasando La gente en mi trabajo Ay, esta artritis Enemigos, enemigos, enemigos Todo lo que venga contra ti Anything that comes against you An enemy Yes An enemy Amen 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 They flee in Jesus' name Amen El Señor enviará su bendición Sobre tus graneros Y sobre todo lo que hagas Y te hará vivir feliz en el país Que va a darte The Lord your God will bless your work And fill your barns with grain He will bless you in the land that He is giving you Número nueve Nine Bendiciones para los que obedece This is blessings to them that obey God Si cumple sus mandamientos Y sigues su camino Esa es la condición Si cumple sus mandamientos Y sigues sus caminos Esa es la condición El Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él Tal como te lo ha jurado If you obey the Lord your God And do everything He commands That's the condition Yes Everything He commands He will make you His own people As He has promised Amen Yes Entonces todos los pueblos de la tierra Verán que sobre ti Se invoca el nombre del Señor Y te tendrán miedo Thank you Lord Then all the people on earth Will see that the Lord has chosen you To be His own people And they will be afraid of you Once El Señor Te mostrará su bondad Dándote muchos hijos Muchas crías de tus ganados Y abundantes cosechas en la tierra Que a tus antepasados juró que te daría The Lord will give you many children Many cattle And abundant crops In the land that He promised Your ancestors to give you Doce Y te abrirá su rico tesoro Que es el cielo Para darle a tu tierra La lluvia que necesite Y hará prosperar Todo tu trabajo Podrás Podrás Prestar a muchas naciones Pero tú no tendrás que pedir Prestado a nadie Aleluya He will send rain in season From His rich storehouse In the sky And bless all your work So that you will lend To many nations But you will not have to borrow From any Aleluya Amen Trece El Señor te pondrá En el primer lugar Y no en el último Siempre estará Por encima de los demás Y nunca por debajo Con tal de que atiendas A los mandamientos Del Señor Tu Dios Que yo te ordeno Hoy Y los pongas En práctica The Lord Your God Will make you The leader Among the nations And not a follower You will always prosper And never fail If you obey Faithfully All His commands That I am giving To you today Amen Catorce Sin apartarte De ellos Por seguir A otros Dioses Y rendirles Culto But you must Never Disobey them In any way Or worship And serve Any other God Amen Okay That's good for now I'll call you back We're gonna do 28-15 In a few minutes Vamos a hacer 28 Just keep that And take your step I'll call you right now Gracias por su ayuda Thank you for your help Okay So Aquí vemos cuatro Grandes categorías De bendiciones Que acabamos de hablar Bendiciones para los que obedecen Los que obedecen Y hacen People that obey And do So there's four Great categories Of blessings Number one The spiritual blessing Aquí nos habló De la bendición espiritual Número dos Nos acaba de hablar De la bendición física It talked to us About a physical blessing Número tres Nos habló De la bendición financiera It talked to us About the financial blessing Amen Y número cuatro La bendición social Social blessing Amen Gloria a Dios Todo lo que el hombre Tenía que hacer Hermanos Everything that the man Had to do My brothers To enjoy These blessings Para que pueda gozarse De estas bendiciones Era Obedecer La palabra La palabra de Dios Hay gente Que te va a ofrecer Cosas Que tú ya no haces There's people That are going to Offer you things That you don't do Any longer Es una prueba Es a test Tienes que pasar La prueba You must pass The test En tu trabajo Te van a decir Que capaz Te vamos a subir El puesto Si mientes Unas cositas Que queremos Que mientas Maybe you need To lie A little bit About some things In your job And we'll get you Another Another position We want you to Go home And pray about it Because if you Don't want it We'll have to Let you go Si no te gusta Tenemos que Dejarte ir Del trabajo Así que Piensa bien Que vas a hacer Que me vas a decir En la mañana Tell me What you gonna tell me In the morning Lo que me vas a contestar Porque Es muy importante Que o estás Con la compañía Tienes que mentir Si no Te dejamos ir Me dices en la mañana Y esa noche Ese hombre Era cristiano That man Was a Christian Le preguntaron A un hombre cristiano They asked A Christian man Ahí está la prueba There's the test There's the test Las bendiciones Se disfrutan En obedecer La palabra de Dios You will enjoy The blessings When you obey The word of God You'll never know The full impact Of the bible Until you obey The word of God Nunca Entenderás O sentirás Lo que es El impacto Completo De la biblia Y sus promesas Sus bendiciones The impact Of his promises His blessings Until you do Out there What you're supposed To do Hacer lo que Tienes que hacer Cuando no Ni los pastores Ni tu iglesia Están mirando When your pastors And your church Are not looking Pero otra vez Te mezclas Con la bola De donde sea But again You go back To the same group A ver que vas a hacer Si eres débil No debes de regresar Allá Hasta que estés fuerte If you're weak You can't go back To the same group Because you're not Able to do it On your own Todavía no puedes Hacerlo a solas Por eso es importante Que no nos mezclemos Con el mismo grupo Donde salimos Si todavía estamos cayendo If we're still falling Once we meet A group We need to say Are you coming No thank you You go right ahead Vienes No gracias Sigan ustedes Pero te necesitamos No gracias Tengo otras cosas que hacer No thank you I have other things To do No tienes que predicar Si no quieres I'm not saying You have to preach Pero va a llegar El momento En que ellos Van a seguir preguntando There's gonna be A time To keep asking you What's up What's going on Y tu vas a tener Que decir algo You're gonna have To say something And what is The best things To say ¿Cuál es una De las mejores maneras De contestar al grupo Que te está tratando De constantemente Come on Come on Come on Otra vez Calling you back You said You know With all due respect Con todo respeto Estoy tratando De encontrarme con Dios I'm really working In my relationship With God I'm trying to really Seek God right now You know With I'm finding That I'm not able To handle life The right way Me he dado cuenta Que no puedo Tratar con la vida Correctamente Así que con todo respeto Vaya usted Nomás haga lo que Tenga que hacer Y ya no me inviten Yo ya no quiero Hacer eso Don't invite me No more I don't want to do that No more La honestidad Es lo mejor Truthfulness Is the best No estás predicando You're not preaching Pero la verdad Causa a personas Que wow Este está serio Wow This guy is serious Puedes perder Tus amigos Todavía Quieres seguir a Dios Aunque pierdas amigos You can lose your friends Do you still want to Follow God Even if you lose friends Is it worth it to you Vale para ti Que pierdas Algunos amigos Que no te respetan En ser Un seguidor de Dios Some people Do not respect You being a follower Of Jesus So it might be well For you to lose some Que se pierdan Déjalos ir Si solo te Te hacen de ridículo Y solo Solo quieren hacer lo peor Y no te respetan Suéltalos Let them go Suéltalos El Señor Tiene un nuevo grupo Para ti The Lord Has a new group For you Amen Aleluya La maldición De la ley Con esto Vamos a terminar aquí Let's go ahead And finish here Sister Abby Baker From Ontario California Ready Born in the United States of America Amen Gloria a Dios En Louisiana Louisiana Okay Dr. Leroy Thompson Está en Louisiana Yeah Alright Cajun Cajun food You ate Cajun food A lot No Okay Vamos a Deuteronomio 28 Para cerrar Aquí hoy día Entonces Okay Is the Salman In the back Please Salman Thank you The microphone Did you press it right Yeah You hold on to it like this And then it turns green There you go Muy bien There's blessings Of the covenant Now let's look at the The curses This is the stuff that you do not want to live with We don't want to go back to this We don't want to live this way Amen We don't want this When Jesus died on the cross He took all this stuff away So why would we want to go back to this Si Cristo ya dio sangre Para que usted y yo No seamos esclavos A la ley Jesus gave blood So you and I don't have to be Slaves to the law So 28 15 Vamos para el 28 15 Quickly here Gloria a Dios Vamos aquí Now this is Consequences of disobedience Estas son consecuencias De la desobediencia De decir No no Dios Habla Tiene mucho que You got a lot for me to do Man that's too much Es mucho Well This is the consequences When you keep giving God the hand Not now Not now Ahora no Ahora no Otro día Otro día This is the consequences When you give God your hand too much Pero si no obedeces al Señor Tu Dios Ni pones en práctica Todos sus mandamientos Y leyes Que yo te he ordenado hoy Vendrán sobre ti Y te alcanzarán Todas estas maldiciones But if you disobey the Lord Your God And do not faithfully Keep all his commands And laws That I am giving you today All these evil things Will happen to you Serán malditos La ciudad Y en el campo The Lord will curse Your towns And your fields Serán malditos Tu cesas Y el lugar Donde amasas la harina The Lord will curse Your grain Crops And the food You prepare From them Serán malditos Tus hijos Y tus cosechas Y las crías De tus vacas De tus ovejas Y de todos tus animales The Lord will curse you By giving you Only a few children Poor crops And few cattle And sheep Y malditos Y malditos serás tú En todo lo que hagas The Lord will curse Everything that you do El Señor te enviará Maldición Confusión Y angustia En todo lo que hagas Y en muy poco tiempo Te destruirán por completo Por haberlo abandonado Con tus malas acciones If you do evil Not one of you Until you die Allá arriba El cielo Te negará Su lluvia Y aquí abajo La tierra Te negará Sus frutos No rain Will fall And your ground Will become As hard As iron El Señor Hará caer Sobre ti Polvo y arena En vez de lluvia Hasta que seas destruido Instead of rain The Lord will send down Dust storms And sand storms Until you are destroyed Y aplastado Por tus enemigos Avanzarás contra ellos En formación ordenada Pero huirás de ellos En completo desorden Y serás motivo de espanto Para todos los reinos De la tierra The Lord will give Your enemies Victory over you You will attack them From one direction But you will run From them In all directions And all the people On earth Will be terrified When they see What happens to you Las aves y las fieras Devorarán tu cadáver Sin que nadie las espante When you die Birds and wild animals Will come And eat your bodies And there will be No one To scare them off El Señor Te hará sufrir Con llagas Como a los egipcios Y con tumores Sarna y tiña Y no podrá curarte De estas enfermedades The Lord will send Boils on you As he did On the Egyptians He will make your bodies Break out with sores You will be covered With scabs And you will itch But there will be No cure Amén Es largo Así que voy a brincar Alguna Porque va a tomar Mucho tiempo So it's a little bit long So I'm going to just jump To a few So we can end Porque es un poco largo But you can read it at home En tu casa Si tú lees Todo el capítulo De 28 Ahí lo tendrás En tu Biblia You have the Bible At home Read chapter 28 The blessings And the curses La bendiciones Las maldiciones Léelo en tu casa Pero quería aunque sea Brincar Algunos aquí 30 30 Te comprometerán Para casarte Pero otros Se acostarán Con tu prometida Te construirás una casa Pero no llegarás a habitarla Plantarás un viñedo Pero no disfrutarás De sus frutos You will be engaged To a girl But someone else Will marry her You will build a house But never live in it You will plant a vineyard But never eat its grapes Let's jump ahead Vamos aquí 45 45 Todas estas maldiciones Vendrán sobre ti Y te perseguirán Y te alcanzarán Hasta acabar contigo Porque no quisiste Obedecer al Señor Tu Dios Ni cumplir los mandamientos Y leyes ordenados por él All these disasters Will come on you And they will be with you Until you are destroyed Because you did not Obey the Lord your God And keep all the laws That he gave you 46 Estas cosas serán Una prueba contundente Contra ti Y tu descendencia Para siempre They will be the evidence Of God's judgment On you And your descendants Forever Por no haber adorado Al Señor Tu Dios Con alegría Y sinceridad Cuando tantos Vienes Te había dado The Lord Blessed you In every way But you would not Serve him With glad And joyful hearts 48 Tendrás que servir A los enemigos Que el Señor Enviará contra ti Sufrirás hambre Sed Falta de ropa Y toda clase Y toda clase De miserias El Señor Te hará sufrir Una dura Esclavitud Hasta que seas Destruido So then you will Serve So then you will Serve the enemies That the Lord Is going to send Against you You will be hungry Thirsty And naked In need of everything The Lord Will oppress you Harshly Until you are Destroyed 61 Además de enviar Otras enfermedades Y plagas Que no se mencionan En este libro De la enseñanza Hasta acabar contigo He will also send All kinds of diseases And epidemics That are not mentioned In this book Of God's laws And teachings And you will be destroyed 66 Tu vida Estará libre Siempre en peligro Tendrás miedo De día y de noche Y nunca tendrás segura La vida Your life will always Be in danger Day and night You will be filled With terror And you will live In constant fear Of death 67 Y falta otro más ahí Será tanto el miedo Que tendrás Y tales las cosas Que verás Que por la mañana Dirás Ojalá que ya fuera De noche Y para la noche Dirás Ojalá que ya fuera De día Your hearts Will pound with fear At everything you see Every morning You will wish For the evening And every evening You will wish For the morning 68 The last one 68 Último Y aunque el Señor Te dijo Que no volverías Otra vez Por el camino De Egipto Sin embargo Te hará volver Allí en barcos Y te venderás Como esclavo A tus enemigos Pero no habrá Nadie Que te quiera Comprar The Lord Cuando la gente With an umbrella Of protection Because of what Jesus did He redeemed us From the curses Already He gave us life So you don't have to Live with all these Curses Hallelujah I thank God I thank God I'm thinking about One thing Before I came to The Lord I used to smoke A lot of weed Fumaba Mucha marihuana Yo I couldn't go I couldn't go on A day Without having Six joints In my Ashtray Necesitaba Yo seis palitos De marihuana Para funcionar Todo el día No podía Funcionar Tenía que estar High Tenía que estar Elevado Y Noté que Comenzaron a salir Ronchas En todo mi cuerpo I noticed A lot of Hives Used to come Out of my body Ronchas Rojas Así Pedazotes Y me rascaba Y no se iba You know That was 42 years ago Eso era Hace 42 años When I received Jesus He healed me Instantly Cuando recibía Cristo Me quitó Todo Instantáneamente He took Everything Away from me Dos Granitos Hives Insomnia Insomnia All kinds Of sin Toda clase De pecado Y cuando comencé A la iglesia When I began To go to church Y vino el crecimiento Then you started Growing Y más fuerte Te pones en el Señor You get stronger In the Lord And you begin To obey What you're hearing Y comienzas A obedecer Lo que estás Escuchando Y comienzas A entender Que yo soy Redimido De la maldición De la ley I have a covenant With God Yo tengo un pacto Con Dios I'm redeemed From the curses We just read Some of the curses There's a lot Of curses In the first part The blessings Small Pequeño But the curses La maldición En una página De dos páginas That's why I say You read it At home Lea en la casa A usted Aleluya Gracias Recordemos una cosa Jesús vino a cumplir Las palabras De ese pacto Jesus came to To fulfill The words The words of the covenant El pacto entre Abraham Y el Señor Jesus came to Fulfill Dios está Buscando Personas Para que se Cumplan Muchas cosas De el Por usted God is trying To use Him Inside of you So you can Accomplish Much Things On earth Para que se Pueda cumplir Muchas cosas En esta tierra Necesitamos Tener ese pacto Con Dios We need to have That covenant With God Necesitamos Tener conversaciones Como Abraham Abraham y el Señor We need to have Conversations En otras palabras Al principio Es un poco raro Cuando recién Comienzas a hacerlo When you first Begin to do it It's a little rare It's weird Comienzas a hablar Tú Y no hay nadie Because we're used To talking With people Estamos acostumbrados A hablar con personas But with God You have to by faith Know that You talk And he'll be listening Con Dios Tú hablas Y la Biblia Dice que Él te escucha He hears Él te escucha You just have to Lord Señor Y saber que Él te va a escuchar Lo que tú quieres hablar He's going to listen To what you have to say Así que Al principio Si no estás acostumbrado Sigue practicando If you're not accustomed Keep practicing Keep practicing Talking Along with God A sol Haz con Dios No te des por vencido Don't back up Cristo nos ha redimido De la maldición De la ley Christ has redeemed us From the curse Of the law Hallelujah Gracias Señor Gloria a Dios Nosotros Us We have been delivered From the darkness Hemos sido liberados Hemos sido liberados De la oscuridad We have been translated To the king Of his loving son Él nos ha trasladado Al reino De su hijo amado We are with Christ Somos de Cristo Tenemos Tenemos Dios En nosotros We have God In us Somos diferentes We're different We're different Somos nuevas criaturas Según Corintios 5 17 Dice 2 Corinthians 5 17 Says You are a new person Tú eres nuevo Old Things Have passed away Cosas viejas Que hacíamos ya Tienen que pasar Old things You have to leave The old things alone You can't grow Spiritually No puedes crecer Espiritualmente Trayendo cosas sucias Maletas llenas De torterías Del pasado You can't bring The same ¿Cómo es maleta En inglés? Suitcases You can't bring The suitcases Full of stuff From the past Ya tira todo eso Tira todo eso Al que no conoció Pecado Por nosotros Lo hizo pecado The one that Did no sin He made To be sin For us Para que nosotros Fuésemos hecho Justicia de Dios En él So we can be made The righteousness Of God Because of him That had no sin For el que no Tenía pecado Fuimos hecho Justicia de Dios We were made right With God Because We obeyed In doing What Jesus Showed us Obedecemos En lo que Jesús nos ha enseñado Hallelujah Ephesios 2 5 y 6 Y juntamente Con él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares Celestiales Con Cristo Jesús When we talk When we pray We go to the right Hand of God Cuando nosotros Oramos Cuando hablamos Con él Subimos a lo más alto Al lado de él Al lado derecho de él Podemos estar Al lado con Jesús Hablando con el Padre We're at the right Hand of the Father When you talk And pray And seek the Lord Cuando hablas Oras Buscas al Señor And remember Seek first The kingdom of God And his righteousness Busca primero El reino de Dios Sub justicia And everything else You need Will be added on to you ¿Qué necesitas En tu vida? What is it that you You feel When is it gonna happen? Tú a veces dices ¿Cuándo va a pasar? Para muchos ¿Cuándo voy a tener Un novio? ¿Cuándo voy a tener Un novio? ¿Cuándo voy a tener A girlfriend? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo voy a tener Married? Just keep seeking God's kingdom Porque si solo Te enfocas en eso Uh, es terrible If you only focus On what your needs are Oh, the devil Will have a Basketball game With you No sigas hablando No sigas hablando Lo que necesitas Nomás Pero envuélvete En el ministerio Get involved In ministry Apoya a tu iglesia A tus pastores Envuélvete ahí Para que no pienses Tanto en lo que Tú necesitas Get involved In your church Work with your pastor So you don't think So much about What you need Because once the devil Knows what you need He'll drill you Va atrás de ti Y te saca de la iglesia He'll even Take you out of church So you can go over there Para ir de otro lugar Mejor Te quitan en la iglesia Satanás Él sabe cómo hacerlo Buscar primero El reino de Dios Y su justicia Todas estas cosas Serán añadidas Y terminamos con Primero de Juan 4 17 We finish with First John In 4 17 Pues como él es As he is Así somos nosotros En este mundo As Jesus is That's How we are In this world Como él es Así nosotros somos En este mundo Si nos ven a nosotros Nos ven a Ven a Cristo aquí Cuando te miran a ti Ven a Cristo Do they see Jesus in you? Then Let the light shine Don't turn the light When you leave here Don't turn the light No apague la luz Padre te damos gracias Te adoramos Glorificamos Que somos bendecidos Con todos los beneficios De Dios Somos bendecidos Con estos beneficios De Dios Porque somos Los redimidos De la maldición De la ley We've been redeemed Of the curse Of the law Thank you father Thank you dear God Just like Abraham Talked That's the way I will talk Como Abraham Te hablaba Así yo hablaré Contigo también Hoy En estos días Today In these days En el nombre de Jesús Si estás de acuerdo Diga Amen Thank you Jesus Si necesitas oración Voy a venir adelante Aquí estamos Para orar If you need prayer You can come forward We'll be here to pray Amen Gloria a Dios Aleluya